A ver, explíqueme, ¿qué fue lo que pasó? Ay, ni le cuento, que mi hija llegó bien peda. No me digan, no, si, las muchachas hoy en día son muy destrampaditas. Ay, pero es que se venía bien peda, se venía cayendo, no sé qué tiene. A ver, ahorita vamos a ver, creo que va a ser una cruda de las de aquellas. ¿Una cruda? ¿Cómo una cruda, mi mujer? Pobrecito. A ver, Gumaro, tráete ahí la prueba de la alcohólemnia. Hay que tomar un muestreo de sangre. Claro que sí, señor, yo le tomo la sangre, señor, yo le tomo la sangre, señor. Cállate, Gumaro, cállate ya. Me vas a lebrestar mucho a esta muchachita, que mira qué crudo, no, no. Claro que sí, señor, yo me callo, señor. Cállate, Gumaro, tómale la sangre calladito. Ay, Dios, que me se enteren lo que me metí ayer. Ya vinieron los doctores, que ya habrá metido esta pendeja. Ay, Dios, que ya vinieron los doctores a hacerme el muestreo de sangre. Si supieran lo que me metí, pinche Pedrito, ¿qué me dio a fumar? Aparte, ni me la pasé divertida, nomás me reí como cinco minutos. Y nomás, pinche seca y tengo sed y tengo todo. A ver, muchachos, se me lanzan de volada por unos chilaquiles, una tortita ahogada y un menudito de esos de lavastos con mucho orégano y limón. Una caguama bien helada, para ver si eso la repone, porque trae una cruda. El muestreo de sangre, señor. Muestreo de sangre. La sangre está mala. A ver, sangre. Ya salió el muestreo de sangre, señor. A ver, vamos viendo. Uy, no, 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 no. Sí se metió hasta el dedo. Ay, Dios santo, ahora sí le cargó. No, mamá, que me da lo guío, mamá. Ay, mamá, que me da lo guío, mamá. Ay, no, no, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, te lo juro, mamá. Ay, que me da lo guío. Ay, que me da lo guío. Ay, que me chico. Ay, Dios santo, me da lo guío. Tengo frío, tengo dolor, tengo dolor de cabeza, táuseas, mojitos. Ay, Dios. Respírale, mis arros. Respírale, respírale. A ver, Pedrito, ¿qué se metieron? Yo también fui joven. Yo sé que los jóvenes andan muy destrampados ahora. Mírala cómo la tienes. Che Crudo, no, no, no. Vino barato, ¿verdad? ¿Qué estuvieron pisteando? ¿Qué se metieron? ¿Fumaron algo, verdad? ¿Era un niño, la verdad, sí? Pero yo lo forjé, estaba bueno. Era pura, de la de Michoacán. No, no, estaba limpia. No, no es cierto. Eso fue algo más. Ay, Dios. Ay, Dios. Que se nos muera. Ay, Dios. Ahora sí me pergú el payaso a cárcel. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.